Bienvenida y bienvenido al programa de Inducción. Nuestros valores, nuestra identidad. Estabilidad, seguridad, experiencia, aprendizaje, excelencia, solidaridad, respeto, responsabilidad, voluntad, compromiso, amistad, trabajo en equipo, confianza, lealtad, integridad. Bienvenidos a la División Minera. En nombre de la División Minera te doy la bienvenida y te presento nuestro programa de Inducción. A partir de ahora te integras a un equipo de personas que busca ser los mejores en todo lo que hacemos y construir así juntos una empresa minera peruana, referente y de clase mundial. Somos un grupo de profesionales que nos caracteriza nuestro deseo de desarrollarnos, nuestro compromiso con cumplir todos nuestros objetivos a través de mucha perseverancia, mucho esfuerzo y dedicación. Somos un grupo de personas a lo que nos une una cosa fundamental, que son nuestros valores, que constituyen el pilar de nuestra identidad como empresa. Valores que nos hacen levantarnos cada día. Para hacer lo que amamos y nos apasiona. Valores que nos incentivan en el cumplimiento de nuestras tareas. Respetando la tierra, el medio ambiente y el entorno donde actuamos. Valores que engrandecen la labor de la minería. Nuestros valores e identidad nos unen, son únicos y nos distinguen del resto. Son como una huella que queda plasmada como un sello. La División Minera te da la bienvenida a esta empresa peruana que forma parte de BRECA Grupo Empresarial. Somos líderes mundiales en el mercado de estaño y nos dedicamos a desarrollar actividades de exploración y exportación de recursos minerales, con proyectos y operaciones mineras de tajo abierto y subterráneas en Perú y Brasil. Bienvenido a este equipo en donde hacemos nuestro la misión porque creemos en ella. Desarrollamos y operamos activos mineros de clase mundial, siendo un referente en términos de seguridad, eficiencia operacional, responsabilidad socioambiental y desarrollo de personas. Bienvenido, es esa identidad minera que nos guía en nuestra visión hacia donde miramos y nos dirigimos. Generamos valor transformando los recursos minerales de manera sostenible. Bienvenidos a la seguridad, un valor presente en el desarrollo de todas nuestras actividades. No operamos si no estamos seguros. Bienvenido al valor de la responsabilidad, hacia nuestra gente, nuestra sociedad y nuestro medio ambiente. Bienvenido a la confianza, un valor que promueve las relaciones sinceras, auténticas y solidarias. Bienvenidos al valor de compromiso, que se refleja en la perseverancia y el cumplimiento de todo aquello con lo que nos comprometemos. Bienvenido a la integridad, un valor presente en nuestra forma de actuar, honesta, transparente y respetuosa. Bienvenido a la excedencia, un valor que nos invita a ser siempre los mejores en lo que hacemos. Parte de la división minera te ha contado cuál es la base de su identidad. Ahora conocerás cuáles son los pilares de su eficiencia operacional. La seguridad y salud ocupacional son parte de la eficiencia operacional. Para ello, garantizamos la calidad y el cumplimiento de nuestros procesos operativos a través del sistema SOS. Siempre operamos seguros. La gestión medioambiental también es parte de los objetivos de la organización. Porque somos conscientes que proteger el medio ambiente es proteger nuestro futuro. Cuidamos el agua como un recurso valioso y cumplimos los requisitos legales y otros requisitos que nos aplican en los lugares donde operamos. Además, mantenemos indicadores de desempeño ambiental, planificamos y cumplimos los estudios de impacto ambiental, entre otras acciones. Ser socialmente responsables en las actividades mineras es un pilar fundamental. Por eso interactuamos con la comunidad a través del diálogo abierto y el respeto mutuo, invirtiendo además en educación, salud, nutrición e imprescindible. La eficiencia operacional incorpora como pilar la preocupación y el compromiso en el desarrollo de las personas. Nuestros colaboradores son pieza fundamental para nuestro negocio. Por ello, nuestra propuesta de valor se orienta a ser referentes en el desarrollo de personas. Fomentamos un ambiente de trabajo de confianza y brindamos beneficios competitivos en salud, educación y balance de vida a todos nuestros colaboradores y a sus familias. El programa de inducción está a tu disposición a través de la plataforma e-learning, herramienta que puedes encontrar en Conectados, nuestro portal interno. Ya te presentamos a nuestros guías, quienes son nuestros embajadores. Y pronto conocerás nuestro programa de visitas a las unidades, que estamos seguros será muy enriquecedor. Así, hemos querido darte la bienvenida, compartiendo contigo nuestra esencia, nuestros valores. Bienvenido a la División Minera. ¡Gracias!